Yeah, 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 yeah Ah, 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 ah Yeah Van a entrar a todas las invitó voces Wow Te lo quita y los admira tose Yeah Topa azul sigue en Re-Hop Cool Se fue donde antes Baby, hoy no tienes que meterle el cora Bótarle lo que te beses, cabrón, pa' que va a mirar la hora Dale, chapa, tú se miras, padre, si te le dejas sola Si tenía más de hijueputa, mejor, baby, tú lo ignoras Sin que se joda Reina, ¿qué se dice? ¿Cómo fue que hay pa' ser? Solo avise Let's go No está buscándote la win Yeah Que era un party que la reivindí Yeah En la cartera tiene paz como Lila Gru La bebecita estaba loca por ir a club No es loco de total, no se va a lo Si te pregunta Lila es que ellos son todos míos Con derecho y que no conocimos, no parís con perros Nosotros se la hiciste porque te la había hecho Qué peligroso una mujer con despecho Hasta que eso que no quería Pero después de los shows Cómo es, cómo sería pa' mentarte, tome, no se Dora Bótale lo que te bese, cabrón, pa' que va a mirar la hora Dale yo pa' tus amigas, pa' ver si te dejas sola Si te llamas igual, puta, mejor, baby Tú la ignoras Ingresa y joda Nando a Brozaion esta noche, motivando a rayar Un chorrito pa' las ánimas, me telemoral La baritica enroladita, por si quiere encorar Donde que te gusta mi flow, me han dicho que hay que hablar Es que esta noche se repita No hay más ojos de color en plaquita Se me volteó y no pedía tanquita Se me dejó baradita, baby Ay, no tienes que meterle el corazón Bota el reloj que te dio este cabrón, pa' que va a mirar la hora Doble lo pa' tus amigas pa' ver si te dejan sola Si te llama y sigo de puta, mejor, baby Tú la ignoras Y que se joda Si te dejan que te dejas sola Uh, ok Yo papi, man Hey Ey, yo to' de on me Bad Bunny, baby Ay yo